Y además, a mí me parece que la radio tiene un detalle de gran emoción. Por lo menos para mí, que he trabajado bastante también en televisión. Para mí que me conozcan, como para ustedes, de televisión, que me junen, como suele decirse, no me mueve nada. Pero cuando un taxista le digo a dónde voy y se da vuelta de golpe, para mí es la cosa más emocionante que hay. Tiene que reconozca por la voz. Y eso para mí es la radio. Gracias.